¿Quieres saber qué es el marketing digital? ¿Quieres aprovechar la transformación digital? ¿Quieres conocer qué tecnología utilizar en tu comercio? Si la respuesta es sí, te podemos ayudar. La transformación digital no es sólo marketing ni tecnología, va más allá. Analiza tu negocio y define una estrategia. Así, tu comercio podrá beneficiarse de la tecnología para ser más eficiente, más competitivo y aportar más valor. Te ofrecemos una herramienta para no quedarte atrás. centrotedecomercio.navarra.es Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía de Navarra. Entra sin miedo. La transformación digital ya no es una opción. Te acompañamos en este proceso.